No digas nada por favor, quiero sentir en el silencio nuestro adiós Y este plan que me quita la razón, muera conmigo Y que este beso que me das, sea un recuerdo de una noche junto a ti Si has de partir y para no verte ya jamás, te llevas mi dolor contigo Sé que tú también sufres como dio esta despedida Y que con dolor, en esto pensar me das la vida No digas nada por favor, quiero creer que es solo un sueño que te vas Si has de partir y para no verte me da igual, si al fin llevo de ti tu vida Sé que tú también sufres como dio esta despedida Y que con dolor, en esto pensar me das la vida No digas nada por favor, quiero creer que es solo un sueño que te vas Si has de partir y para no verte me da igual, si al fin llevo de ti tu vida